Se puede criticar el propio concepto de genocidio en el plano internacional, que es un concepto que surge allá en la posguerra, en los albores de la Guerra Fría. No aislar el concepto y tener en claro que ese aislamiento responde al objetivo de punirlo, nada más, y a la técnica del derecho penal, no aislar el concepto es indispensable para tratar de comprender el fenómeno del mundo real. Porque los genocidios no son flores venenosas en el medio de un jardín de orquídeas, no. Los genocidios se preparan, tienen su gestación, y me atrevería a decir que son muertes anunciadas. La técnica para ir instalando esto es bastante simple. Son semillas de discriminación que sirven para la instalación de un enemigo, para la definición de un enemigo, fabricar al enemigo. Y bueno, los enemigos a lo largo de los siglos han sido muchísimos. Las brujas, los herejes, las razas inferiores, los sifilíticos, las prostitutas, los alcohólicos, los toxicodependientes, los anarquistas, los comunistas, los judíos, los capitalistas, los islámicos, los hutus, los tutsis, muchos enemigos. Algo que inspire mucho miedo. Es una administración del miedo, una manipulación del miedo lo que se hace en definitiva. Y bueno, cada vez que se ha logrado crear esto, un enemigo con el cual no se puede negociar, con el cual no hay espacio para ceder, un enemigo que es el enemigo absolutamente radical y frente al cual la única solución es la destrucción, entonces todo el poder del Estado, todo el poder punitivo del Estado se orienta hacia él. Va generando, sí, la eliminación de un grupo humano. Va generando una matanza de un grupo humano. Esto ha ido sucediendo a lo largo de la historia muchas y muchas veces. Y todos los días, todos los días aparecen o se inventan nuevos enemigos. Gracias. 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 Gracias.